Te voy a presentar 4 autos pequeños, compactos, hechos para la ciudad, muy versátiles, porque a pesar de sus pequeños tamaños, son además también económicos en el gasto de combustible, son además también muy duraderos, resistentes, baratos al hacer mantenimiento, encontrar repuestos es fácil para ellos, y pues en lo que tú buscas es noto que te transporta al punto A, al punto B, al punto C y no tener problemas en lo absoluto en muchos, pero muchos años, te recomiendo algunos modelos que yo creo que te pueden durar un millón de años, un millón de kilómetros sin duda algunas, más que por el hecho de que sean resistentes, fue el hecho de que puedes conseguir los repuestos, manudobras y mantenimiento a donde sea que vayas, el primero de ellos para mí es el Mitsubishi Mirage, que mucha gente me dice, no, que está loco, soy loco, pero me encanta este auto, nuevo rediseño, me parece espectacular, aquí por dentro ya no tenemos un auto de una o dos estrellas de seguridad, o cero en muchos casos, ya tenemos un auto rediseñado y pues actualizado también en los temas de seguridad, ahora encontramos por lo menos 3 a 4 estrellas de seguridad en absolutamente todas sus versiones desde la más barata, Si te consigues un vehículo de estos pero bien equipado vas a encontrar algo parecido a esto, con alerón trasero, con arobitono o de color negro, con terminaciones rojas adelante y si consigues uno más básico puedes encontrarte así, todos tienen la parrilla oficial de Mitsubishi que está pues dando la hora con esa C invertida doble y pues para mí me parece increíble, además inclusive en su versión de mejores equipadas tiene LED delanteros pues de iluminación diurna, tracción delantera en absolutamente todas sus versiones, un motor pequeñito económico en el gasto de combustible, eso sí, este es un vehículo en el cual está pensado sobre todas las cosas, economizar el ahorro y pues dejar de gastar tanto en movilizarte como en mantener un auto, pues aquí lo tienes en Mitsubishi Mirage, pero además de todo, muy adicionalmente a todo lo que te acabo de mencionar, es un vehículo que te puede durar millones de kilómetros, eso sí, puedes andarlo mucho tiempo, los días y pues solamente vas a necesitar hacerle sus mantenimientos preventivos correspondientes cada 5.000 y 10.000 kilómetros, echarle combustible cada cierto tiempo porque además consume poquísimo y dentro de todos los beneficios pues está dentro de lo que yo creo la capacidad de cada uno de poder mantenerlo de una manera pues muy económica, muy rápido, muy fácil, realmente un vehículo muy sencillo, un vehículo ideal para la gente que está buscando un vehículo, evidentemente para moverse en el tráfico porque trabajan en la gran ciudad o estudian en un lugar que es muy complicado, entonces sí muchachos, para mí es una válida opción, una gran opción, realmente un motivo de felicidad si te lo compras porque no te lo compras en sus generaciones pasadas que para mí era un vehículo sumamente atrasado, muy difícil de conseguirlos en unas versiones que sean seguras pero el nuevo, el 2021, 22, 23 es espectacular porque no solamente ha mejorado sus calidades de estructura y también de seguridad, sus sistemas de seguridad en general incluyó sistemas tecnológicos sino que además también sigue teniendo esa mecánica que resaltaba y que brillaba en el Mitsubishi Mirage inclusive desde hace algunos años pero en un paquete pues más moderno, más bonito, más seguro y realmente ahora sí conveniente, a mí me encanta el Mitsubishi Mirage, luego uno de los reyes por supuesto que sí, el Kia Picanto para mí increíble, motor MPI muy pequeño, taxón delantera, usa LED adelante y atrás, esos dos tubos de escape no le creas, eso es mentira pero sí, es un vehículo bellísimo que si te lo consigues en buenas opciones, en buenos equipamientos te vas a llevar un auto pues brutal, un auto increíble, existen muchas versiones como el Kia Picanto Cross y muchas cosas más pero no muchachos, comparte desde el más baratito no hay problema absolutamente todos, inclusive el X-Line que ves en pantalla, comparte la misma mecánica que siempre, son los mismos motores con tecnología MPI pequeñitos, chiquititos ahí podemos ver que el habitáculo, el lugar para que un motor se ponga es bien chiquito, pues reducido y eso no está mal, está más bien bien porque es un auto que se nota que es fácil de mantener, fácil de reparar, todo está ahí a la mano para que el mecánico, inclusive tú mismo, te animen a repararlo, te animen a hacer algunas cosillas y pues te puede ir todo bien a este Picanto, junto con sus propietarios y con sus dueños, lo que buscan es realmente gastar poco, economizar, para mí está bueno, además disfrutar, gozar de un interior bastante apropiado, mucho mejores que muchísimos otros autos pequeñitos, económicos y baratos que encontramos allá afuera y a Picanto pues trata siempre de dar lo mejor de sí, además de su diseño exterior que a mí me parece que está brutal y es por esto que tal vez mucha gente lo ha comprado, mucha gente lo está prefiriendo y mucha gente lo está buscando porque realmente es un vehículo que a mucha gente le ha agradado, le ha agradado su diseño, le ha agradado su propuesta de tecnología, su propuesta de seguridad y a mí me parece un auto lindo, realmente que es un auto muy conveniente, económico y por esto mismo es que también puede durarte muchos años porque sus mantenimientos son fáciles, alcanzables y los puedes hacer en cuanto te lo pida o inclusive antes y esto se traduce directamente pues en que el auto te dure cada vez más, otro auto que también para mí me parece que puede durarte una buena cantidad de kilómetros es el Toyota Race, evidentemente como estamos viendo aquí es un auto básico, un auto sencillo, plásticos duros es lo que más vas a encontrar, pero plásticos duros bien diseñados, bien formaditos, vemos ahí que tiene muchas líneas especiales, especialmente en esos ventiladores laterales que se ven bastante futuristas, bastante botonería que si bien pues no es espectacular, está bien, es un vehículo que tiene muchas versiones, que llega a todas partes de América Latina de muchas maneras, pero la primera manera de ellas es la más básica de todas, la que no tiene neblineros, la que tiene algunos sensores por aquí y por allá, que tiene lusas hológenas y hay versiones mejores equipadas, que son más interesantes, más chéveres y que valen más la pena, pues esto está buscando equipamiento, que como esta ya incluye neblineros, inclusive led arriba de los neblineros y led encima ahí en los faros principales, es un vehículo completo con buena calidad con aspecto del suelo, motor VVT, pequeñito, chiquitito, más barato que el Toyota Yaris, este vehículo está cuando nuevo, por lo menos en mi país, Perú, 13 mil dólares y el Toyota Yaris ronda los 16 mil dólares, aún así es una pues SUV, micro SUV, podríamos llamarla por ese estilo, de esta nueva pues generación de vehículos pequeñitos, pero que tienen buena claridad con aspecto del suelo, que es importante, que tengan una buena claridad con aspecto del suelo, es importante bajo mi perspectiva, porque los ayuda a ser autos versátiles, los ayuda a ser autos pues que se pueden mover, los ayuda a ser autos pues útiles, porque pueden cargar peso, pueden cargar gente, inclusive en sus pequeños habitáculos y ser autos pues que no se malogran, porque golpean contra el piso, porque pues no tienen esos desperfectos y esas incomodidades de ser autos muy chiquitos, no, este vehículo es pequeño, pero sigue teniendo ese prospecto de camionetita, de habitáculo grande, de muy alto en comparación de un vehículo sedán, por ejemplo, o sea para mí está bastante buena, un buen maletero y pues gracias a que Toyota tiene una garantía pues que no solamente es la garantía explícita y de contrato que tienen con cada uno de sus clientes, sino que además también esa garantía que viene ya desarrollando año tras año y pues generación tras generación, sabemos pues que el Toyota Rise es un vehículo que a mí y a mucha gente le convence de una cuando estamos pensando principalmente y primordialmente en un auto que no dure para siempre y que sea económico, chiquito y barato y el último auto por supuesto tiene que ser otro Toyota, que es de los más baratos, creo que es el más barato que podemos encontrar, entre 10 mil u 11 mil dólares es el Toyota Agia o Aguía como lo quieras llamar, este vehículo tracción delantera, aros chiquititos, llantas pequeñas, pero no tan pequeñas como otros vehículos que llegan a ser peligrosos, no, este vehículo tiene pues todo lo que tú necesitas para tener un auto aceptable como mínimo mínimo básico, este vehículo es muy pequeño, muy chiquito, pero si tú te das cuenta, gran porcentaje de todo el cuerpo del auto en general es habitáculo además por supuesto de su diseño exterior, contamos un durísimo habitáculo y aquí pues aquí entran 4 adultos de tamaño regular y más chaparritos, aún mejor van a entrar todavía más cómodos un vehículo pues de uso cotidiano, de uso citadino, con algunas versiones, ahí aquí vemos una parte delantera un poquito más deportiva y aquí una parte delantera un poquito más sobria, más normal yo me iría un poquito más por esta versión que es un poquito más deportiva, más interesante, pero aún así todo va a depender de tus necesidades y tus posibilidades el Toyota Agia es de los más chiquitos de todo el segmento, compite directamente contra el Hyundai i10, aquí aplicando y por así, pero para mí me parece todavía un auto más sencillo más simple de mantener, tanto por dentro y como por fuera, es un vehículo pues que no tiene mucho que ofrecer, pero sí, lo que te puede decir es que te puede durar un millón de kilómetros gracias a la sencillez propia del auto, de lo fácil que es hacerle mantenimientos, repuestos y todo, porque no solamente sabemos que Toyota es garantía de durabilidad y resistencia sino que además también es garantía de stock de repuestos, sobre todo aquí en América Latina, donde se comercializan todos los días, todos los años, miles y miles de unidades no solamente de LAX, sino de muchos otros modelos que comparten sus componentes por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok, aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir, gracias ¡Suscríbete al canal!